Entre el 15 y el 26 de marzo, la Secretaría de Educación en Antioquia iniciará un proyecto para buscar a los estudiantes que no regresaron a las aulas de clase. La Administración Departamental quiere aumentar el número de estudiantes en los espacios educativos. La Secretaría de Educación de Antioquia durante el próximo 15 y 26 de marzo implementará una estrategia que busca recuperar a nuestros estudiantes que se encuentran en estado retirado. Como parte de los efectos que ha traído la pandemia es que más de 32 mil estudiantes durante el 2020 y este 2021 no se han matriculado. A través de un call center, el gobierno departamental iniciará una serie de llamadas a las familias para contactar a los estudiantes y conocer el motivo de su ausencia en los centros de educación. Según las directivas docentes, algunos estudiantes no retornaron por problemas generados durante la pandemia. Hemos diseñado una estrategia a través de un call center que buscará contactar a nuestros acudientes para que nos informen el motivo por el cual no se han matriculado y ofrecerles a través de diferentes mecanismos las opciones para que puedan retornar a nuestras aulas y garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Según el registro de la Secretaría de Educación de Antioquia, 32 mil estudiantes no se matricularon durante 2021.